¡Más adelante tendremos la historia completa! Buenas noches y bienvenidos a Noticias S&N, emisión estelar. Soy Nairobi Vivilori y tendré el honor de acompañarles esta noche por Alicia Ortega. Gracias por su sintonía en El País a través de Colorvisión, Canal 9, en todos los Estados Unidos por Televisión Dominicana y por supuesto, llegamos al mundo por nuestro canal de YouTube. En espera de que los galenos comiencen este miércoles desde las 6 de la mañana, una huelga de 48 horas en reclamo de reivindicaciones laborales, pacientes buirar de la noche. ¿Está de acuerdo con que el país aplique la vacuna anticovia a los niños desde los 5 años? No olvide responder con la etiqueta Opínese y M. Y más adelante leeremos algunos de sus comentarios. Dos casos del virus se reportaron entre estudiantes de la escuela Hermanos Miguel, del sector El Elegido en Santiago. La información fue confirmada por las autoridades del centro educativo, que aseguran que de inmediato activaron el protocolo sanitario para evitar la propagación de la infección. Ante eso, la comunidad escolar decidimos hacernos la prueba a todos, tanto los maestros como el personal de apoyo y los muchachos. La escuela cuenta con una matrícula de 800 estudiantes de nivel primario y las autoridades exhortaron a los padres de familia a vacunarse. La ocupación por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos ha aumentado un 8% en las últimas dos semanas. Según el más reciente boletín, se ubica en un 33%, mientras que hace dos semanas se ubicaba en un 25%. Igualmente, el uso de ventiladores ha aumentado un 5 puntos porcentuales, pasando de 18% a 23% en los últimos 14 días. Las autoridades de salud pública reportaron una defunción. No ocurrió en las últimas 24 horas, pero con ellas se elevan a 4,056 el total de fallecidos por la enfermedad y en 1,12% la letalidad. La positividad diaria se sube ahora a un 12,25% luego de procesar 8,546 muestras, de las cuales 701 resultaron positivas. Con esta cifra, se incrementa a 6,743 las personas con el virus activo. Hasta la fecha, en el país se han reportado 362,103 casos, de los cuales 351,334 se han recuperado. ...de malhechores y homicidio voluntario es tipificado por el Ministerio Público el hecho en que perdió la vida la arquitecta Leslie Rosado. En tanto, el juez de atención permanente de la provincia de Santo Domingo aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del cabo policial. Tenemos a Iris Beltré para explicar las razones y ofrece detalles de cómo se originó la persecución en contra de la víctima según el Ministerio Público. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público detalla que se trató de un homicidio voluntario, ya que el vehículo presenta varios impactos de bala. Indica que una vez ocurrido el alegado accidente, el imputado Hanley Diz La Batista a bordo de una motocicleta comenzó a darle persecución. Señala el documento que cuando llegaron cerca de la zona de la playa de Boca Chica, el acusado disparó en varias ocasiones, logrando alcanzar el vehículo del arquitecta, uno del lado de la placa y otro se incrustó en uno de los neumáticos. En el mismo documento, narran que la víctima luchando por salvarse del peligro optó por tomar la calle San Rafael y después realizó un retorno en la calle Juan Bautista Vichini con dirección al Club Náutico, lugar de donde inicialmente había salido del cumpleaños de su padre. Debido a los golpes, indica el documento, Diz La Batista logró romper el cristal pequeño de la puerta lateral izquierda y el cristal lateral izquierdo delantero y procedió a disparar en dos ocasiones, logrando alcanzar con una bala al arquitecta en la cabeza. Esperamos que en este caso se haga justicia y todos los derechos que ese imputado requiera para defenderse y poder obtener la sanción que merece por el hecho tan horrendo que ha consternado a la sociedad dominicana, a la familia Rosado Marte. El juez Leomar Cruz Quezada acogió el pedimento de la defensa del imputado quienes solicitaron al tribunal conocer la solicitud de medida de coerción de manera presencial y no virtual como estaba previsto. En la solicitud depositada por el órgano acusador se afirma que Leslie Rosado murió a causa de una anoxia cerebral por herida de proyectil de arma de fuego en el hospital donde fue llevada por el mismo imputado en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta quien este martes se entregó a las autoridades para enfrentar la justicia. A su llegada a la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo en compañía de sus abogados y familiares Rafael Castillo Nova narró su versión de los hechos y aseguró que también es una víctima en el incidente que culminó con la muerte del arquitecta. Y él me hizo parada con la pistola en la mano y simplemente como que me paró y me detuvo él me abordó mi motocicleta. Los disparos primeramente él no lo hizo desde el motor del joven sino que el policía lo detiene se baja del motor y va hacia la joven. Es evidente que él tiene que ser sometido ante la justicia porque yo digo y lamentablemente es así que si él no desplaza a esta persona en este motor hoy tuviéramos la arquitecta viva. El motorista quedó detenido para fines de investigación. El conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del cabo policial fue aplastada para el jueves a las 4.30 de la tarde. Aris Beltré Noticias S&N. El propósito la policía necesita de una reforma profunda urgente de acuerdo a senadores de diferentes bancadas quienes afirman que la población se siente atemorizada por la actuación de algunos de sus miembros. Los congresistas entienden que la institución del orden debe ser transformada para construir un cuerpo armado profesional como demanda la población. Yo soy parte de los ciudadanos que no creemos ya en esta policía desde hace tiempo y nosotros hemos abogado por una reforma policial por individuos que tengan la capacidad de poder discernir de poder consensuar en situaciones extremas. Ya no hay confianza no hay seguridad en el país de ninguna. Cada ciudadano piensa que el que viene detrás es un atracador y hay un pánico colectivo y eso obedece al clima de inseguridad a partir de que llegara el gobierno del PRM y de Luis Abenadera al poder. Los resultados de un estudio denominado Reflejo de la Inseguridad Ciudadana elaborado por Ángel revela que tres de cada cuatro empresarios no confía en la uniformada mientras que ocho de cada diez considera que la inseguridad amenaza el crecimiento de sus negocios. Y recordarles que en nuestra página web está toda la información de esta emisión pero de manera amplia así que debe ingresar para que se informe y por supuesto de manera rápida. Eso es noticias s y n punto com. Y también invitarles a seguirnos en nuestra página de Instagram en nuestra cuenta es arroba s y n veinticuatro horas.